hay una cosa que me suelen consultar muchas veces sobre lo que es la afinación de una guitarra de 12 cuerdas para el que no lo sabe es súper simple si tenés obviamente dos clavijas por cada juego de cuerdas las cuerdas van de a dos y son exactamente iguales igual es la nota así en la sexta cuerda vas a tener dos mi en diferentes octavas pero son dos mi si la final normal no quinta cuerda vas a tener dos la cuarta cuerda dos re y así esto es todo súper estándar obviamente como decía en octavas diferentes ahora cómo haces para afinar esto lo puedes hacer a oído obviamente lo puedes hacer con un afinador lo que tenés que tener en cuenta es siempre es cómodo voy a agarrar una púa deme un segundito esto es cómodo afinarlo siempre con una púa y te explico por qué cuando pones un afinador acá por ejemplo tenés el cable conectado con el afinador vos vas a afinar en el orden las cuerdas y es en el orden que venís así de acá para acá para acá y después se dice así así para acá si seguís este orden entonces no te vas a confundir nunca se dice este orden y listo cuál es la sexta cuerda que recordá siempre tenés dos por cada una es la que tengo acá la que va a sonar ahora si yo me paso con la púa estoy tocando las dos cuerdas simultáneamente entonces me va a complicar la afinación salvo que quiera ser a oído entonces toco ambas cuerdas y escucho lo que no tenga vibraciones raras entre sí si estoy bien afinado si no corrijo recordá siempre la primera que es la más aguda es esta la segunda que es la sexta normal es la otra la que le sigue como haces para afinar recordá siempre que vayas a la primera cuerda a la primera del grupo vas a afinar con un downstroke si con la púa para abajo y tratando de no darle mucho a las cuerdas porque si no enganchas las dos entonces con cuidado como se ve ahí en cámara le da solamente esa cuerda cuando querés afinar la que sigue vas a hacer un upstroke la púa para arriba y misma historia no fuerte porque enganchas las dos sino tranquilo para morder solamente la cuerda que querés si no el afinador se te va a volver loco eso mismo haces para cualquier cuerda si vas a la quinta tenés el downstroke upstroke la cuarta lo mismo si tercera misma historia y de segunda y primera etcétera así de fácil afinar una acústica de 12 cuerdas y ten en cuenta siempre los upstroke perdón upstroke y downstroke para ir afinando siempre vas a tener lo mismo vas a tener para abajo para arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba seguís ese orden y nunca te vas a confundir y recordar venís de acá para allá si de acá para allá y tenés las 12 cuerdas